En el campo de batalla necesitamos nuevas campeonas, nuevos campeones, gente que quiera hacer su nombre. ¿Sientes tú que has recibido ese estatus de campeón como bicampeón que eres frente a todos los campeones? Yo siempre espero un reconocimiento que creo que todavía no tengo. ¿Cuál fue tu rival que tú sientes que fue tu dolor de cabeza? Para mí yo estoy en los cinco mejores competidores de Calle 7. Vimos que Grace va a tener próximamente, de que tú lo subiste en tus redes, yo lo vi. ¿Qué? No. Señoras y señores, bienvenidos al podcast de Calle 7, Panamá. El día de hoy un podcast muy especial. Vamos a hablar de lo que nadie se ha atrevido a hablar en todo buen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Domínguez? Vamos a hablar de lo que nadie se ha atrevido a hablar. ¿De qué? De Calle 7, Panamá. ¿De qué? Estamos, señoras y señores, con la persona más honesta, más sincera del campo de batalla, el señor Facundo Croé. Alias. El bicampeón de Calle 7, Panamá, alias. Cero pepitas en la lengua. No la piensa, no la duda en decir la verdad. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ahí contento de estar de este lado. Sí, primera vez porque el Facundo ha ayudado mucho. El Facundo ha estado de este lado del podcast. Bingo, completé las tres posiciones. Está bien. Facundo, tenemos un tiempo muy especial contigo y hablo muy especial porque sabemos que nos podemos estar aquí dos horas fácilmente y eres prácticamente casi, casi que una de las bibliotecas de Calle 7, Panamá, al igual que Reif, son las personas que creo que más guardan recuerdos y más guardan fechas, tiempos, de todas las cosas que han pasado. Puede ser, puede ser. Estadísticas, todo aquello. Facundo, vamos a actualizarnos rapidito, Facu. ¿Qué está haciendo el Facu? ¿Qué es la vida del Facu? ¿A qué se dedica el Facu? Así, un resumen en dos minutos. En un minuto. Resumen rápido. Sigo muy pegado al fútbol. Desde antes de Calle 7 era entrenador de fútbol de chicos, ahora volví a entrenar chicos. Hay distintas academias y un par de proyectos más. Por fin terminando la universidad. Ahí, si Dios quiere, a fin de 2024 voy a ser licenciado en comunicación social. Así que, contento por esa parte. Y la familia, creciendo. 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 ¿Cómo llegar ahí? Ah, ok. Ok. ¿Quién entra ya? Bueno, Facu, no, no. Vamos, vamos. Facu, has estado involucrado en esta nueva era dentro del que dice este Panamá en muchas partes, has estado de competidor, has estado de juez, has estado de colegiales, como director técnico de... ¿Le faltó estar en Calle 7 Sinio? Sí. Como competidor también. O como director de los señores, pero has estado siempre muy, de alguna u otra manera, muy ligado a este Calle 7. Muy presente en el campo de batalla. Sí, sí. La verdad que me gusta mucho, me gusta mucho Calle 7, lo disfruto un montón. Y venir acá, me encanta, siempre lo que más me gusta es competir, pero estar cerca del programa, por un montón de cosas más... Es divertido, lo disfruto un montón, compartir acá con ustedes, con todos los chicos. Había un montón que no los había conocido desde que había salido en la 3, entonces volver a verlos ahora, fue retenido. Facu, ahora, te voy a hablar de una vez, hablando claro. Tú eres una persona que hablas muy claro y eres una persona que analiza mucho a los competidores. De esta nueva era, hay potencial, más allá de Brian, porque creo que ya Brian ha sido campeón. A la gente también le gusta que le hablamos de la actualidad. Ajá. No, no, si vamos con la actualidad. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de todos los competidores de la actualidad? Hay todavía, más allá de Brian, por los hombres, y más allá de Marlene Edichelis, Ross, que ya se metió en una final. ¿Hay potencial para tener nuevos campeones en el campo de batalla? Yo creo que sí, pero va mucho en el por qué estar en calle 7 cada uno de los competidores. Lo había hablado en algún momento, bueno, acá en el podcast con Alejo, vi que lo dijo él, y repasando un poco todos los campeones, pasan todas las disciplinas, hay que tener hambre de ganar. Yo creo que los de ahora están muy acomodados, están muy tranquilos. ¿Se sienten contentos con repetir una temporada y tener un salario...? Sí, se sienten contentos con entrar en calle 7. Yo creo que de los campeones no querían estar en calle 7, querían ser campeones. Los de ahora quieren estar en calle 7, entonces con estar en calle 7 están tranquilos. Creo que sí hay potencial, creo que Dimas, Kevin, Nelson, Ian, Gustavo, en los hombres, en las mujeres es un poquito más complicado. Ya no mencioné a Coco. No, Coco, es que Coco no... Ni Moya. Ni Moya tampoco, ninguno luego hace campeones. O sea, salen Sean, Brian y no van a ganar igual. El resto creo que sí tienen potencial, pero tienen que quererlo, o sea, tienen de verdad que quererlo. Yo creo que hay potencial, pero están relajados en la posición en la que están. Ninguno tiene la necesidad de ganar como por ahí, sin querer hablar de afuera de calle 7, de la parte social, vos Daniel, Mario Enrique, otros casos, por ahí yo también pueden incluir ahí, o Sean, de que un estatus de vida y no necesitas el salario de los 7.000 dólares, pero los quieres de verdad ganar. A eso iba, de que de repente Mario, Fonseca, Enrique, vienen con un estatus social bastante bueno. No vamos a decir que son los pelados más ricos. No necesitan ganar 7.000 dólares para comprarse un carro, por ejemplo. Ajá. O para terminar sus estudios en la universidad. Para terminar sus estudios. Pero tenían el hambre. Tenían el hambre de ganar. El ego. Brian tiene ese hambre, tiene ese ego. Brian yo creo que ganó porque tiene ese hambre. A los otros les falta un poquito. Kevin la temporada pasada, creo que fue la temporada pasada, tuvo un viaje por un casamiento a Colombia en la mitad de la etapa verde. Ahora. No hubiera ido. Tú sientes. Si tuvieras hambre no hubieras ido. Tú sientes. O sea, tú sientes que él no debió ir. Kevin, ahí te está hablando el Facu para que sepa. Ahora, tú sientes, Facu, que el tema de que, recuerdas que antes de nuestra temporada se iba a la mitad prácticamente. Sí. Se iba a la mitad, se iban. No llegaba a una calle, a tapaberdes la mitad de los competidores. Eso es algo que yo concuerdo con ustedes. Antes éramos 11, 10 competidores y entraban 6, 7. O sea, pero había una eliminación real. Había una eliminación real de que, y eran 3, 4 competidores buenos que se quedaban por fuera. Ponte, un novato y 3 buenos. Yo me acuerdo que los que se quedaban por fuera antes, ¿quiénes eran? Ahí lejos se quedaban afuera. Era Alejo, era Adrián, era André Gil. O sea, mira las clases de competidores que se quedaban fuera de Calle 17. Esa para mí es la única diferencia entre la nueva era y la vieja era. Una de las pocas diferencias. O sea, si tú le metes una presión de que esta temporada regresamos nada más con 3 hombres de los rojos y regresan 3 más de afuera, habría más presión. Sí, yo creo que sí. O sea, de verdad ver... Y que tocamos con los 4 semifinalistas. Verían la necesidad, por ejemplo, de competir en el día a día. Les cuesta mucho a los nuevos querer ir a todas las pruebas en el día a día. O sea, prefieren descansar un día. Y nosotros queríamos ir a todas las pruebas todos los días porque sabíamos que esa era la forma de entrenar y prepararse para llegar al final. Pero ¿sabes qué pasa? Depende del mentor que sigas. Por ejemplo, hay mentores, como los que me tocó a mí, como los que te tocó a ti, que decían, yendo todos los días a las pruebas, vas a ser bueno o vas a mejorar. Es la única manera de mejorar. Entonces, siento que hoy en día hay muchos mentores en el campo de batalla que dicen, tranquilo. No te preocupes. Preocúpate por los verdes, preocúpate por tu rendimiento, cuídate aquí, cuídate allá. Y ¿sabes? Hay pocas personas, hay muchos de esos competidores nuevos que se han dejado guiar por esas personas que no le dan los mejores consejos y tienen esa mala maña. Vamos a un ejemplo que, amiga, Claudia. O sea, hay un montón de competidores que la siguen a Claudia y que la escuchan a Claudia. A Lizeth, a Kevin, a Kevin, ¿lo han escuchado? A Kevin, ¿quién no sigue a Kevin? Claro. Por ejemplo, Nelson, escucho mucho a Kevin. Sí, no sabía. Pero entonces, es eso. Yo creo que es eso. Ahora, bueno, no me enciende mucho a Claudia, que Claudia... Vamos al tema de las chicas, pero para no dejar por fuera las competidoras mujeres. Paola, Niki, Sol. Sori. Sori. Están muy acomodadas, están muy tranquilas. Mi trabajo es venir a Calle 7 a hacer una competidora más. La tapada verde se la digo. Yo pensé que iba a hablar algo bueno de ella, por eso mencioné a Sori. No, no, no. O sea, dije... O sea, ¿ven qué? Ahí están las medias Edikely y Mónica. Ellas se van a pelear a la final. Yo vengo acá a competir y a disfrutar mi estadía en Calle 7. No las veo con esas ganas de querer bajarla. No se ve ese hambre de una novata querer quitar el puesto a... Paola, la temporada pasada, llegó muy lejos. Y por un momento pensé que ella de verdad quería estar en la final. Pero los últimos días era como que, wow, ya llega hasta donde quería llegar. Y yo dije, no quiere llegar a la final. Dije, pero es que no puedo llegar. A ver si estaban Marlene, Edikely, Rojo y Mónica. Y como que... Si ese es tu pensamiento desde antes de llegar ese día... Ahora, ¿qué sientes tú que vas a hacer? ¿Debemos de sacar a Edikely, Rojo y Marlene? O decirle a ella, pónganse las pilas y miren cómo les ganen. ¿Cuál es la solución para esto? Es un balance de las dos partes. Te digo algo. Necesitamos en el campo de batalla. Necesitamos. Nuevas campeonas. Nuevos campeones. Gente que quiera hacer su nombre. Mira la última nominación. Nelson. Que se venía desbocando y que el iba, que el iba, que el iba. Aguantó siete vueltas de primero. Y en las últimas dos, Molle y Coco le ganaron. Si Molle y Coco te ganan en una nominación, tú no estás para tapa verde. En el caso de Nelson, la última nominación. Gustavo quedó una vuelta atrás. No sé qué le pasó al brasilero, pero... O sea, si no le podés ganar a Molle y a Coco, ¿cómo quieres ganarle a Kevin y a Brian? Entonces, ahí va... Muchos acá que suben videos... Puedo arrancar por los mejores. Kevin, para mí es uno de los mejores en el campo de batalla. Sube que está entrenando todos los días. Lo he invitado a jugar fútbol. La virrea dice que no, que tengo entrenamiento, que tengo entrenamiento, que tengo entrenamiento. No se ve en el campo de batalla que estoy entrenando todos los días. O sea, ¿y qué te impide ir a jugar un partido de fútbol? Ajá, esa es la otra. Yo creo que nosotros... Nosotros hacíamos todo. Disfrutábamos, hacíamos todo. Y al final, la cabeza. La cabeza es súper importante. Si tú no te relajas... Si la mente no está bien, nada está bien. Ajá. ¡Uy, amodelo! Pero mira, un montón de gente me dice que vuelva a Joani, que vuelva a Sara. Para mí, sacar a las mejores no es la solución. Traer a las viejas tampoco es la solución. Hay que cambiar la mentalidad de los que están. Entran, cambiar la mentalidad de los que entran. Pero con esa mentalidad entraron varios, siendo tú el mejor, siendo Rafa el mejor, siendo Mario los mejores. Mario entró con ganas de ser el mejor. De sacar a Daniel, que era el tricampeón. No estaba Daniel, pero cuando le tocó Fajase contigo, por más fuera de ritmo que tú estuvieses... No, pero o sea... Logró, pero logró. Nunca se vio esa chico pala de que bueno, es Daniel Domínguez, yo lo voy a sacar. El octavo pasó, Facundo hizo lo mismo. Otra cosa que... En la novena me tocó, o sea, todo el mundo fue... Tú disculpas, Facu, que este es un podcast que sí, no estamos hablando de ti, estamos como... No, sí, de todo. Hemos entrado como en una conversación general. En el análisis de Caís y luego entramos en tu tema, para que la gente sepa un poco más de ti, pero estamos bien de tiempo todavía. Facu, hablando de eso, perdí la idea, mira, de lo que te iba a comentar. Eso le pasa a las personas inteligentes. Ajá. Las personas, las chicas, los chicos, hoy día, ojo, y no hablo de la pelea de que me hiciste trampa o no me hiciste trampa. Hablo del roncar de yo soy mejor que tú. Ajá. Me da miedo. No lo... Para mí todos quieren ser amigos y no pueden ser amigos todos. Y yo no te, ojo, porque no te estoy diciendo a ti de que tengo que, tiene que haber una enemistad a serrima, pero yo creo que yo, yo creo que no hay tampoco nadie que levante la voz y diga, ven acá, vamos tú y yo que te voy a sacar. Yo lo voy a traer a contarles un poco de mí. Yo entré a Calle 7 y el primer enfrentamiento que tuve fue contra vos, que estabas volviendo y hay un video que creo que es el único programa completo que hay de la segunda temporada en YouTube. Es uno que ustedes me nominan y tú dices, ah, el joven, no sé qué, yo digo, ah, voy con el gordito, el joven, no sé qué. Y yo quería ir contra vos y vos te enojaste porque viene un pelele a querer venir contra mí. Ahora ninguno entra a enfrentarse a ellos. Tiene que ver, tiene que ver mucho con las generaciones. Para mí en lo personal. Estamos en una generación, acuérdate que ya ellos son otra generación distinta a nosotros. Los jóvenes, hablo de Paola, hablo de Brian, hablo de Kevin, hablo de Niki, son otras crianzas, son otras generaciones y adivina, les importa mucho el qué dirán. Entonces quieren quedar siempre bien. Sí, vivimos atrapados. Quieren estar bien con Dios y como dicen, por ahí con el diablo. Entonces vivimos atrapados del qué dirán del no, de eso, de qué dirán, de esto, que tú lo ves que todos, por ejemplo, nosotros salíamos y ni uno salía de una vez a ser así. Es más, a nosotros nos entrenaron a que no revisáramos las redes. Imagínate que he visto competidores, Facu. En el mediotiempo. Ajá. Después de una prueba. Viendo la pasada del streaming. No, no que ven comentarios. Nosotros quizás en nuestro momento veíamos comentarios y que, peste, me la cagué. Voy a revisar. Ellos se van a YouTube a ver el streaming mientras estamos compitiendo. Lo que acaba de pasar en la primera. Para mí me pasó, Nelson entró acá y dice que el villano, por poner un ejemplo. Y hubo un día que vos le diste palo y el man se achicó todo. Y dice que tú no venías acá, es el ex luto. ¿Qué pasó? Le dijo a Coco un día y que a mí no me gustan esas cosas de las polémicas. Yo entré y no, y la gente me agarró rabia. Coco y que estaba en el programa equivocado. Me agarró rabia la gente. Yo fui directo contra Daniel, aprovechándome de que vos estabas fuera de ritmo. Yo no iba a ir contra Mario que venía a ser campeón. Yo quería ir contra Daniel que era una figura importante pero que sabía que venía afuera. Mónica entró y a mí Mónica me parecía. ¿Para qué trajeron a Mónica? Mónica, alguien no sabe competir. A Niqueja. Digo, Niqueja, ¿para qué? ¿Tres temporadas, para qué? Si no compite nada. La trajeron a Darling, todo el mundo la quería a Darling. Era de la primera temporada, de los legendarios, de los primeros. Como de la segunda o de la tercera de Darling. ¿Darling para qué? ¿Darling tampoco sirve? Y la gente se enojaba conmigo. Sara, no sirve. Lisset, no sirve. La gente dice, ¿cómo le vas a decir eso? Digo, porque la verdad, en ese momento, en esa prueba, no servían. Ahora, nadie se anima a decirle a Ikely que no sirve en una prueba, a Mónica que no sirve en una prueba, a Marlene que no sirve en una prueba, a Brian que no sirve en una prueba, a Jan que no sirve en una prueba. Yo se lo di a Mónica Lee y me dieron palo como por una semana. Son intocables. Es que no son perfectos, no son perfectos. Ellos tienen un montón de errores y la gente dice, no, es una deidad en el campo de batalla, no le puedes decir nada. O sea, dile sus cosas. Si es verdad, nadie es bueno en todo. O sea, nadie le dice a Ikely que... Esta temporada de Ikely volvió y las primeras tres semanas estuvo fatal. Y nadie se atreve a decirle nada. Y nadie le dijo nada. Y era porque no llegaba a las prácticas porque estaba terminando de trabajar. Está fatal. Si vas a venir así, no vengas. O no vayas en todas las pruebas. ¿Y por qué nadie le decía eso? No sé. El miedo... Es que yo siento que vivimos atrapados en las redes sociales. Pasa mucho que son sus ídolos también, ¿eh? Sí. O sea, muchos de los que están ahora, los vieron a ellos hace cinco o seis años. Y lo que tú estás diciendo no es que, no es un confrontamiento de decir que no te voy a hablar más de que nosotros... Porque al final... Pero es que tenemos que ser lo suficiente maduro para entender. Es como Mbappé con Messi en el PSG. Mbappé no le iba a decir nada a Messi en el PSG porque Mbappé había crecido viendo a Messi brillar. Y por más que no estuviera a su 100, no le iba a decir nada. O sea, hay niveles. Acá en Calle 7 yo creo que cualquiera le puede decir cualquiera a todos. Pero se guardan, ¿no? Se guardan. Creo que por ahí siempre he escuchado algo de Ian, pero muy... Tanteando, así como... O sea, muy detrás de cámara. Muy detrás de cámara. ¿Sé qué? Pero ya, allá. Ya. No en una nominación. No en el micrófono. Yo te voy a decir algo que me molesta un montón de esta temporada, la temporada anterior de pospandemia. Las nominaciones me parecen un desperdicio. Juegan a empatar todas las nominaciones. No quiero decir que se me escape ninguna mala palabra, pero... Todas las malditas nominaciones las empatan. Las nominaciones propias las empatan. La nominación propia. Tú quieres sacar al peor de tu equipo. Acá les da miedo señalar al peor de su equipo. Para sacarlo. Dicen que no, somos un equipo, hay que mantenerse unido. Al peor de tu equipo, lárgalo para la casa. Tú quieres ganar. Tienes que sacar al peor de tu equipo. Lamentablemente es así. Es la regla de juego. Es la parte de sobrevivir. Siempre el más débil. Me estás dando ideas, Facundo. Es que acá todos quieren sobrevivir juntos. Somos toda una familia. Que nos saque el equipo rojo, que el equipo rojo no quiere al amarillo y el equipo amarillo no quiere al rojo. El equipo amarillo, traicionar a un competidor compañero. No se puede. Y es como que, man. La nominación propia es la oportunidad de... ¿Te duele un pie? Córtate el pie. Listo. Ese pie me está haciendo tratabillar. Chau, pie. No, que el otro equipo decida qué es lo que quiere mandar. Bueno, este podcast va dedicado a toda la nueva generación. Sí. Por lo menos los 10 primeros minutos que hemos conversado con el Facu. Ha sido el resumen de lo que... Y lo tocaba porque sé que al Facu le gusta mucho el Calle 7. O sea, podemos quedarnos aquí dos podcasts hablando de estos temas generales del Calle 7. Ahora... Pasa eso, pasa eso. Dale, dale, dale. Ahora bien, Facu. Vengan. Volviendo a ti. ¿Sientes tú que has recibido ese estatus de campeón como bicampeón que eres frente a todos los campeones? Siendo sincero. Yo te voy a decir algo. Me pasa en Calle 7, me pasa mucho con el fútbol, me pasa en general en la vida. Creo que les pasa a todos. Así como decíamos el tema de las redes. Yo siempre espero un reconocimiento que creo que todavía no tengo. ¿Cuál es ese? Me pasa mucho en el fútbol y en Calle 7. Lo voy a decir acá, lo vieron en el podcast. En el tema de los cinco mejores competidores. Para mí yo estoy en los cinco mejores competidores de Calle 7. Y nadie me ha puesto en los cinco mejores competidores de Calle 7. En un equipo, por ejemplo. Hablando de etapa de equipo. De equipo, de competidores de Calle 7. Para mí si tú dices cinco mejores competidores de Calle 7, yo estoy en esos cinco mejores competidores de Calle 7. ¿En el orden de los campeones dónde te ubicas? Estoy en el mismo nivel o muy poco abajo que Mario, por ejemplo. Si haces tu orden, ¿cómo lo vas ordenando? O sea, vamos, Daniel Reif y para mí yo estoy al mismo lugar que Mario o por encima. Y con Reif, o sea, me pongo abajo porque él llegó a tres finales más, pero yo las dos veces le gané a Reif. O sea, las dos veces que gané, las dos veces le gané a Reif. O sea, ¿cómo puede ser el mejor que tú si tú le ganaste dos veces a él? Dos veces y... Pero vas a respetar que él tuvo más finales que tú. Sí, y en etapa verde, es más, me ganaba. En etapa verde me ganaba y en etapa equipos me ganaba. Y siempre era alguien que me costaba mucho. En las finales le gané. Pero Mario, en etapa equipo y en etapa verde yo siempre le gané a Mario. Entonces, yo entiendo que Mario se fue invicto de las finales. Pero también... Pero no llegó porque yo lo saqué de las finales. Pero ganándole al mismo rival que tú le ganaste también. Ajá, exacto, también a Reif. Exacto, o sea, él, su final le ganó a Reif, yo en mi final también le gané a Reif. En etapa verde juntos, yo lo saqué a Mario de las finales que estuvimos, las etapas verdes que estuvimos juntos, yo lo saqué a Mario. La única que él me sacó a mí fue la que era mi primera temporada. Pero... ¿Cómo le dices tú? Me molesta que no me den ese crédito. Sí. O sea, por algún lado. Por eso te lo digo. Siento yo que eres el campeón más infravalorado en la historia. Puede ser por ahí. Capitanía, yo creo que una sola vez fui capitán. No, no es Alejo. No, pero es que Alejo, no, 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 no. Está en otro nivel. No me equivoco, me equivoco. Me equivoco, me equivoco. Es él, es él. Es Facu. De los mejores competidores de Calle 7. Y de los campeones. Y de los que menos... O sea, se le da el reconocimiento, como dice él. O sea, mucha gente... En lo personal, sí. Por ejemplo, yo te estoy diciendo, a ver, Daniel, Reif, Mario, yo estoy con ellos. Mucha gente me pone por abajo de Enrique. O por abajo de Jean. Y es como que, ok, entiendo, pero no me gusta. O sea, no me gusta que digan que estoy por debajo de ellos. O sea, para mí yo estoy por encima. Y en estadística tampoco sería así. Exacto. En números. En números puede ser que no sea así. No, no es así, pero... Eso me cuesta mucho el reconocimiento ese. Que no me lo den. Después, capitanía. Yo estuve siete temporadas. Una sola vez fui capitán. Y creo que fue porque Reif lo mandaron al rojo. O fui capitán porque Reif se fue a la banca. O sea, el equipo no te quería como capitán. Y lo eligieron, creo que a Nixon, por encima de mí, como capitán en una temporada. Pero creo que se da por el tema de ella, la capitánía es un tema de empatía. Sí. De quién tú sientes que va a tener más empatía conmigo. Yo creo que al final tú jugabas... Sara fue capitán antes que yo. Y Sara venía a estar afuera. No, a mí me pasó en las primeras temporadas que hubiera, digamos, las primeras tres temporadas yo era el mejor competidor del equipo rojo. Y luego entra allí, pero estaba Gio. Pero también era, yo estaba en la juventud, 22 años, 23 años. Era rebelde, era que no tenía filtro, era el que gritaba. No tenías una guía. Yo estaba ahí, yo era el que no tenía filtro, el que se peleaba con todos los del mismo equipo. Bueno, pero es entendible que no te quieras jugar como capitán. Es entendible. Ajá, sí, sí. Ahora has madurado, ahora puedes ser capitán de cualquier equipo. No, 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 yo creo que no me votarían tampoco. No tampoco. No. Muy sincero. Hay gente en el campo de batalla que no me votaría. ¿Cuál fue tu rival que tú sientes que fue tu dolor de cabeza? Acá, Jean. O sea, porque entramos juntos, siempre lo puse como que... Entramos juntos y era la persona a la que yo tenía que ganarle. Y nos comparamos en un montón de cosas. Me acuerdo con Jean. ¿Positivamente? Sí, sí, sí. Desde lo más banal, las redes. De que quién subía más rápido que seguidores. Ajá. Y que te estás despegando, me estás despegando, papá. Yo llegué a la final en la octava, lo pasé. Después él llegó a la final novena, me pasó de vuelta. Entonces íbamos ahí. Yo fui campeón primero. Y entonces íbamos ahí. Me tomaba fotos sin suéter. Empezó a tomar fotos sin suéter. En el día a día íbamos ahí en todas las pruebas. Y como siempre competí con Rafe en el equipo y me tocó competir con Daniel. Era como que Daniel se cruzaba con Mario, Rafe se cruzaba con Enrique, yo me cruzaba con Jean. Éramos las contrapartes. Salía, salió Enrique, salió Mario, Daniel estaba en los rojos con Jean, Daniel con Rafe, yo con Jean. Como que siempre estaba eso que entablábamos ahí esa posición. Y fue el que en la novena me frustró un montón no poder ganarle una prueba de tapadera de Jean. En la novena quedé tercero. Jean estaba volando en la novena temporada. Y era como que yo venía de llegar a una final porque no les puedo ganar, porque no les puedo ganar. Y siempre fue el rival a vencer porque Rafe estaba en mi equipo. Yo creo que si no la otra persona era Rafe con el que... Ahora, eso también, eso también. Y ahora que mencionas que no le pudiste ganar, yo recuerdo las frustraciones del Facu cuando perdía un desempate, cuando perdía. Bro, se anotaba mucho, 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 mucho. Vamos un poquito a lo anterior. En temas de velocidad, la gente dice que Facu no es rápido porque siempre iba con Jean, con Enrique, con Rafe. O sea, era como que voy contra los más rápidos. La gente que pierde contra un Zaheim Bolt no es lenta, pero está perdiendo contra el mejor. Entonces, complicado. Era frustración de verdad. No ven eso, ven quién llega primero. ¿A ti te da igual los colores o en verdad tú eres un Andy que vive la fiebre y que soy amarillo? En verdad, o sea, por una cuestión de un montón de cosas, el equipo amarillo y los colores amarillos siempre me jalaron más. El color rojo era un color que no me gustaba. Con el tiempo ha entrado más el color rojo a mi vida por distintas cosas, por equipos de fútbol, por Calle 7, por Panamá. O sea, Panamá a nivel de deporte lo representa el color rojo y es algo que me llena mucho de orgullo apoyar al atleta panameño. Entonces, el rojo me fue entrando por ahí. ¿Te empezó a gustar? Pero cuando yo llegué a Panamá el color rojo era todo lo contrario a mí, o sea, no me representaba en nada. Claro, Boca tenía el amarillo. Ajá, y River es el rojo. Y el de la banca, el azul. No me representaba en nada. Entonces, pero después por amistades ya está bien el rojo. Ahora por actitud me gusta más el equipo rojo. El equipo amarillo creo que se ha pagado demasiado. O sea, le he entrado más al naranja. Facu, vamos a irnos a uno de tus momentos que yo sé que no te gusta recordar, pero hay que hablar de eso. Para eso estamos aquí. La final que perdiste contra el señor Daniel Domínguez. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue eso para ti? Espérate, me pagaron 20 horas para que hiciera esa pregunta. Te acabo de pasar ya, piensas. La misma frustración por cómo me metí a la final. Y la final fue un día antes. Yo me metí a la final ganándole a Daniel, a Mario, a Rave. Las emociones al mil el día de la semifinal. Yo entré sintiéndome el mejor. O sea, yo llegué a la final sintiéndome el mejor. Creo que me faltó mucho la experiencia. Me arrepentí de todo. ¿Has vuelto a ver esa final? ¿Cómo? ¿Has vuelto a ver esa final? No está por ningún lado. Ni quieres que esté. Sí, me encantaría verla. ¿Sí? Me dio mucha rabia cómo se interrumpió la final por mi hombro. ¿Contigo mismo? Sí, no practiqué la final como debí haber practicado por estar en una nube de que... Yo me metí de primero a la final, saqué a Mario, a Daniel Domínguez, a Rave. La final es la final. Que locura, verdad. Que locura. La final es la final. Y sea, Daniel Tranquilo. No es una prueba de desvistas, es una prueba distinta. Voy al cuero en la final. Fuiste a Guabasque. Y me fui al que hace masajes, estirá y no sé qué. No, me siento un boludo. O sea, apenas perdí la final, me sentí un boludo. Se fue a atender con el piso. Es mi experiencia. Apenas perdí la final, me sentí un boludo. En el camerino tenías ahí que... Masajista. O sea, te sentiste como esa gente que llega a la final y que concentrado. O sea, se les subieron los zumos de una vez. Las dos finales que gané... No hiciste nada de eso. Las gané porque practiqué y porque encontré en qué parte de la final. Al final se definía la prueba. En la octava no practiqué como debería haber practicado. Arrancando porque teníamos esa estructura con los tubos de PVC con arena. Ya ahí arranqué mal. La tirolesa era muy larga. Me molestaba, pero era parte de la prueba. Y sí, o sea... Apenas vi que la prueba no estaba yendo como quería, me arrepentí. De no haberla practicado como quería. Querías que se acabara. De no haberse las cosas distinto. Nunca había escuchado eso del foco. Pero sí recuerdo que el foco se fue a hacer terapia. Qué buen día para hacer... Te voy a decir, a ver... Qué buen día para hacer esta terapia. Fue en la octava, fue en la octava. Para la etapa verde la octava, después la séptima. Hice ahí una de estas cosas, no de coaching, pero sí de trabajar la parte mental y de romper barreras que uno se impone. Creo que eso me ayudó a llegar a la final. El romper barreras que uno mismo se pone en... Estoy cansado, no puedo más y estoy tranquilo. O sea, es mi segunda temporada, no pasa nada si pierdo contra los tres mejores de la historia de Calle 7, que eran Reyes, Daña y Mario. Es el lugar de comodidad, no pasa nada si pierdo contra ellos. Como el ahora y que no pasa nada si pierdo con Jan, Neo y Kevin. Es lo que le pasa a los nuevos ahora y que no pasa nada si pierdo con Jan, Neo y Kevin. También rompí esa barrera y eso me llevó a la final, pero sí, después me arrepentí de un montón de cosas. Por ejemplo, la 13 que la perdí, el cuerpo no me daba más. Pero te sentiste tranquilo. ¿A quién perdiste la 13 contra Modelo? Contra Rave. Contra Rave. Yo nunca fui a una final. Yo con Jan perdí una final, eso no hubiera pasado nunca. No, y nunca fuimos. Y ese ha sido brutal. Sí, hay finales que ahora viéndolo bien, finales que Mario y Daniel no se dio, Jan Facu no se dio, que ustedes entraron juntos, hicieron todo juntos, dentro de Calle 7, no se dio. Creo que hubiese sido una de las finales más bonitas también. Sí, sí, sí. Por el tema de la amistad, por el tema de la historia. Y a las más competitivas también, por el tema que nadie hubiese querido perder. La décima, o la 12, la 12, la 12 que le gané a Rave Sobrado, yo fui primer bicampeón. ¿Le ganaste qué? ¿Cómo le ganaste a Rave? Sobrado, sobradísimo. Encontré la técnica y... Para que le manden este video a Rave, por favor. Repítelo, repítelo. La 12 y ese sí está el video. Yo en la 12 le ganó a Rave. ¿Cómo le ganaste? Rave tenía de perder la 11 con Vladi. Yo fui primer bicampeón que Rave. Rave había perdido ya cuatro finales y solo te había ganado a vos la novena. Y yo me sentí mal por Rave. Rave era alguien que fue mi mentor en algún momento. Y yo lo pasé por encima. Eso es algo que yo admiro de Rave. ¿Cómo tú pierdes tanto y tienes la capacidad de levantarte de nuevo para seguir y llegar a una final? Porque, digo, no sé qué es perder una final. Pero, pero debe ser muy duro. O sea, debe ser muy duro. Brother, tú sabes que llega a tu casa después de perder una final. Sea en el Roberto Urán, sea en el Ema. Ver a la gente que entró después tuyo. Que tú toda la temporada tenías ahí, 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 ahí. Y el man de la nada, el día decisivo te gana. O sea, es jodido. El cabezón ese tiene una mentalidad muy fuerte. Sí, sí, sí. Porque, hermano, yo perdiendo en el tapado verde, eliminándome. Te frustrabas. Yo me acuerdo de haberte frustrado llorando. Yo lloraba, yo lloraba. Lágrimas. O sea, no, ni modo que voy a llorar. Es normal, es normal llorar, es normal llorar. El que tiene esas ganas y esa hambre. Yo en la séptima, que fue mi primera temporada de novato, apenas terminé el programa yo estaba con una sonrisa. Se apagaron las cámaras y me largué a llorar porque sabía que podía dar más. Porque fue la etapa verde de las campanadas. Creo que quedé una campanada de Daniela, una campanada de Enrique. Me puse mal al día siguiente, que Enrique era su cumpleaños y se fue. Y dije, ah, listo, ya. ¿Qué le dio tan igual a él? Enrique, dame tu lugar. O sea, ¿por qué eras así? En la séptima repasé un montón las pruebas en las que perdí una campanada. Y con esa campanada yo sé que podría haber llegado con Reifi, Mario, a las semifinales. Siendo mi primera temporada. O sea, te sacaba a Domínguez. Sí, yo estoy segurísimo. En la séptima. No, él te acababa de sacar. Sí, que yo lo podía sacar a Daniela. Yo estoy segurísimo que en la séptima lo... Podría ser. Yo en la séptima, yo no llegué a la final porque sinceramente el cuerpo hoy a mí no me daba. Y entonces esa mentalidad mía de ahora, de que yo en mi primera temporada yo sé que yo podía llegar, los de ahora no la tienen. Entonces eso es lo que me molesta. Pero después cosas de Calle 7 que... Pero Coco es tu amigo. ¿Qué le dijeras a Coco? A Coco. Que se saque el dedo. O sea, que decida. O sea, para mí Coco ya la temporada pasada. O sea, llegó más de donde podía llegar. Y él se fue contento de que nadie tenía fe en mí y me metí en un tercer lugar. ¿Cuarto? En un cuarto lugar. Y él ya festejó meterse en un cuarto lugar. A Moya. Yo no hubiera festejado nunca un cuarto lugar. A Moya. A Moya, lo mismo. Moya está muy tranquilo. Lo veo entrenar. Pero creo que... Y vamos ahora a otra cosa muy personal mía. El físico. Todos se piensan y dicen... Yo entreno. Y siguen entrenando para verse bien. No entrenando para ganar Calle 7. Calle 7 no tiene que tener cuadritos para ganarlo. O sea, con el Dima. Que está cuadrado como... Con el mismo. Dima puede ganar. Entrenando puede ganar. No tiene que bajar de peso o sacar cuadritos para ganar a los otros. Ahora deja entrenar a Dima. Tiene que tener corazón. No le digas eso al Dima. No, no le digas eso al Dima. Pero estás jovencito Dima. Dima tiene que 18 años. No, y está yendo. Últimamente está yendo a entrenar. A ver, yo entré a Calle 7. Venía a entrenar tres meses doble turno para irme a hacer unas pruebas de fútbol a España. ¿Tú sientes que afecta mucho eso de tener novia en el campo de batalla? Sí. El caso de Dima, el caso de Paola, el caso de Moya. Sí. Te saca de concentración. No, pero te hace querer dedicarle tiempo a... A tu pareja, a otras cosas. Que no sean tus objetivos dentro del campo de batalla. Te hace querer tiempo dedicarle a otras cosas que no... Ahora, Facu, empezaste el podcast diciendo que la familia está creciendo. De tu parte vimos, de hecho ya vimos en las redes sociales el que te sigue. ¿Tú estás creciendo, bro? ¿Cuánto? No, no, no. Nunca más. Vimos que Grace va a tener próximamente... Eso lo subiste en tus redes. ¿Qué cosa? De que tú lo subiste en tus redes, yo lo vi. ¿Qué? No. Viene ahí... ¿Qué? No voy a decir un Facundito porque no se va a llamar Facundo. Sí, porque estás... Se llama Fede. Viene un bebé, viene un bebé, creo que... Varón. Viene un varón. Varón. ¿Tú sabías por qué te pases así que... ¡Volum! Está bien, jamás un podcast rápido. Ustedes no lo sabían, la gente no lo sabía. ¿Qué pasó? ¿Día, cuándo? Muy contento. ¿Sí? Muy contento. Fue una sorpresa, pero muy contento, muy contento. Y ya tenemos nombres ahí, peleando una final. Van a ser... Encima van a ser entre mi cumpleaños y el de Grace. O sea, se viene ahora para finales de septiembre. Uf, pueden hacer conmigo, papá. ¿Ahí está, vos qué estás? Sí, 18. 20, 18. Mi hermana es 16. ¿Y el bebé está para el 10 y algo? Ajá. No, decía que para el 17. ¿Para el 17? 18, papá. 18 de septiembre. No van a ser 18. Nace con un campeón, boludo. Uno de tus mejores amigos en el campo de batalla. Boludo, qué felicidad. Estoy contento. Si no haces mi idea, lo puedes poner a Miguel. Mi pregunta es, ¿a quién lo vas a vender? ¿Sau Paulo o a Boca? Eh... Ese es el objetivo, ese es el objetivo, estás claro. ¿Quiere que juegue fútbol? Quiero que haga deporte. Que haga deporte. Que haga deporte. Pero a nivel competitivo. O sea, que de verdad le guste competir. Es algo que... Que sé que me lo transmitió mi papá, la competencia. Eh... Sé que Mika lo tiene. O sea, Mika tiene 5 años. Sí, ese es el detalle que dice Mika. Y si Mika se llevó toda la competitividad. Sí, se ya llegó a todo. No, por favor. No, pasó acá a mi familia. ¿Tú te llevaste la competitividad? Sí, de A, tolitos. Porque son competitivos, cada uno en sus cosas. No, no, sí, sí. O sea... Tolitos en sus carros, les querés querer. Todo igual, todo es súper competitivo. Por ejemplo, mi familia. Yo soy el deportista. Niki es la persona sociable. Y Delfi es la artista. Creo que siempre en los hermanos... Puede ser que te salga el artista, hermano. El artista. Cantante no, por favor. Con el respeto de todas mis amistades que quieren ser cantantes o artistas. No hay de dónde que salga una voz. No, mi mamá canta bien y en la familia de mi mamá hay artistas. Que sale un Melfi, un Melfisito que le gusta cantar y tocar guitarra. Melfi. Melfi. Si viene con el talento... De reality. Bien. No, de reality. Bueno. Yo lo veo a los papás de Melfi sufriendo y... Pero te gustó... Mi mamá sufrió. Pacu, ¿cómo fue esa noticia cuando ya te dijeron que era varón? Mira, las lágrimas, las lágrimas. Grace quería que sea niña. Mica quería que sea niña. Pero Grace no piensa en ti. La familia quería que sea... Grace quería que fuera otra niña. Sí. ¿Por qué? No sé. O sea... A ver, al final yo te voy a decir algo. Y en esto las personas somos así. Para mí lo primero es lo que cuenta. O sea, de verdad... Lo primero que tú dices es lo que de verdad tú quieres. De verdad tú quieres. Después tú lo piensas y dices... No, está bien la parejita. Mentira. Tú lo primero que dijiste es que querías niña. Yo lo primero que dije es que quería niño. Fue tema de discusión. Fue tema de discusión. Si me decían que iba a ser niña, obviamente le iba a amar. No cambia nada. No cambia nada. Pero tu primer impulso era que fuera niño. Entonces, o sea, eso está ahí. O sea, es... La primera respuesta para mí es la más que viene del corazón. Después la cabeza junta todo y se junta. Y en verdad... Contento. A ver... ¿Te tengo un...? Momento... No, pero te voy a decir algo. Momento complicado, por ejemplo... Situación... No sé, estoy terminando la universidad. Menos mal. Porque si no la hubiera terminado ahora... Hubiera sido muy difícil. Situación laboral. Tienen un momento de nuevas oportunidades. Que yo creo que todo va a salir bien. Y tener un hijo no me va a privar de lo que quiero hacer ahora. Le quiero dedicar tiempo, como le pude dedicar a Mika en la pandemia. Mika tuvo algo súper especial que fue un año encerrados los tres juntos. Grace, Mika y yo. Y disfrutamos un montón. Y creo que muy pocos niños han tenido un año encerrados con sus papás en la casa. Dicen que es distinto, pero súper contento. Súper contento. Te tengo una pregunta, Facundo. Dale, empiezo. Si tuvieses en la semana esa, el 11 al 20 de septiembre, en un proyecto con tus amigos, quién sabe, caminando a cualquier lugar, y te llaman de que viene el nacimiento de tu hija... De tu hija. De Fede, de Facundito. ¿Qué harías? ¿Vas o no vas? Estoy caminando. ¿Qué dices? Estoy caminando. Pero es que ya lo viví y eso es algo que... A ver, de Mika no me perdí nada. Me perdí tus primeros tres días de vida. No pasó nada. Mika todavía no sabe. Entonces ya han pasado cinco años. No cambiaría nada. Salió mucho en redes. Ahora, este último año, la respuesta es que Messi te invite a un asado y tu bebé va a nacer. Iría al asado con Messi. ¿Qué llevo? Le digo, Messi, ¿qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué tipo de carne le gusta? ¿El hielo? ¿Quieres choripas, morcilla, pan? ¿Qué hace falta? O sea, no lo cambiaría. Creo que eso es algo que... Digo, no vas a hacer un plan para eso, de que te caiga. Lo vas a evitar. Pero si ya cayó y estás en algo que te gusta y que amas. ¿Cómo pasó? No, vi que iban a ser 20 de abril, se adelantó al 6. Algo fortuito. Algo que no estaba en tus planes. Exacto. Digo, al final creo que para mí, para Daniel, creo que tomaste la mejor decisión. Para Rafe quizás no. Exacto. El detalle, sí, bro. Porque Rafe dice... Ya pasó. La respuesta de Rafe era tan sencilla que él decía. Yo te decía algo de eso. Ella no se va a acordar el día. Ella no se sabe que tú vas hasta ahí el día que nació. Ni, o sea... Arrancamos el podcast hablando de algo que me faltaba. Reconocimiento. Ustedes toda la vida me van a decir que yo no caminé de Santiago a Chirico. Pero es verdad. Es verdad. Yo quiero... A ver. Es verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? No puedes tapar el sol con un veo. O sea, mira Facundo, voy acá. Estamos un mes de travesía. Yo subí la foto. Yo caminaría de vuelta. Y Refi dije, no, ¿pa qué? Ya eso pasó. Y yo dije, pero es que yo no lo caminé completo y ustedes nunca me van a dejar de... Ah, tú me ibas a caminar solo de vuelta. Yo lo voy a caminar solo para completarlo y que ustedes no me puedan decir de que... Ah, Paco no caminó de Santiago a Chirico. Boludo, te voy a decir algo de reconocimiento. De reconocimiento. Porque a él le gusta. ¿Tú viste la que me tiraron antes y que ya modelo jamás me iba a ganar una final? Yo las guardo aquí y yo las voy apuntando. Te voy a decir algo, bro. Te perdiste la peor parte y la más difícil de las caminatas. O sea, en pocas palabras, solamente terminaste lo fácil. Lo difícil no lo hiciste, boludo, ¿viste? Puedo decir que completé algo que tú hiciste. Yo caminé 511 kilómetros, boludo. Tengo una pregunta para el Focu por acá del bol. No, no, para que no se siente y no se vea eso de estar... Eso de mover. Lo que te da la gana, ¿tú crees que este es tu podcast? No, pero es mejor. Sí, sí, es verdad. Visualmente no ensucias la toma. El productor. Está bien, pues. Ok. Dice, cuéntanos una experiencia que te haya cambiado tu forma de ver la vida. Voy por orden, pero Calle 7 y Mica. O sea, entrar a la televisión era algo que siempre había querido. Estar en la televisión o ser alguien que tenga alguna llegada masiva, por así decirlo. Que pueda impactar más allá de mi círculo social, de mi familia de amistades. Ahora muy metido y de verdad me gusta mucho. Y un montón de gente, ah, ¿por qué opinaba? La política a mí me encanta. Poder participar, de afectar a otra gente para bien, me encanta. Y estar en la tele y poder tener ese alcance, me gusta. Ahora dándome lugar a mí, por el que dirán, antes no opinaba un montón de cosas. Ahora de verdad quiero que mis redes sean lo que yo pienso y que puedan transmitir lo que yo pienso. Estar en la tele me cambió el impacto que puede tener en la gente que a cinco años de haber salido de Calle 7 la gente todavía me tiene presente en su casa. Y me reconoce en la calle y me pide un saludo y ve cosas de las que yo hago y está pendiente de eso. La verdad que me cambió la vida, cómo uno puede impactar en gente que no te conoce. Claro. Con la que nunca has hablado y puede impactar. Y después Mika, poner a un hijo, a un familiar, a otra persona por encima de todo. O sea, en mi grupo de amigos de la escuela, muchos están teniendo hijos ahora. El primero, otra camada, vamos por el segundo. Yo recuerdo que Facu, cuando estaba Mika chiquita, me preguntaba como cosas. O sea, no consejos, sino como que, hey Daniel, esto es normal que pase. Consejos, consejos. Sí, sí, son situaciones de la vida y yo Mika ahora, si Mika quiere un juguete, una comida, ir a algún lado, voy a dejar todo lo que tengo que hacer para poder cumplirle eso. Y eso, la verdad que... Qué bueno que así sea, Facu. Con Grace no lo tengo. O sea, yo con Grace sé que le puedo decir, me van a mandar para la casa. Grace puede estar enferma y yo tengo un partido de fútbol. Y el partido de fútbol yo asumí un compromiso con un equipo, con 20 personas, que en que yo iba a ir a jugar y en que un miércoles a la noche iba a estar jugando. O sea, hablando de que está mal o con un resfriado, pues no enferma de una cosa grave. Exacto, y que yo el miércoles a las 9 de la noche tengo un compromiso con un equipo de fútbol y yo voy a ir. Mika, y fue un poquito ahí incompleto con Grace, o sea, Mika me lo decía desde ella, de papá no te vayas. Y me partía el corazón, pero yo tenía el compromiso con el equipo de fútbol y yo sabía que ir a desestresarme me ayudaba después a darle a Mika otras cosas. Entonces, pero... Me gusta mucho la manera en la que piensa Facu. Y cómo tomas las cosas y eres muy sincero. O sea, por ejemplo, yo quizás hubiese estado en esa posición y yo cancelo todo, boludo. Te lo juro. Daniel, cancelo todo y me quedo con mi pareja ahí. Y no tiene nada de malo. Alguien me dijo... Es que no es algo de vida o muerte. Alguien me dijo estos días algo muy importante que creo que me quedo con eso. ¿Te dio claridad? No, no me dio claridad, pero me dijo algo que... ¿Sabes? Hay palabras que calan en ti. Quedan, quedan. Me dijo, tus hijas te necesitan y tus hijas van a absorber cómo tú estés. Sí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tus hijas van a absorber el cómo tú estás. Entonces, lo que dice Facu al final del día es verdad. Si tú estás triste, si estás cansado, si estás agotado, eso es lo que ellas van a absorber de ti. Entonces, tú necesitas... Tienes que estar bien contigo mismo primero para poder... Claro, ese tiempo los niños lo absorben porque, claro, luego cuando ella me dice eso, yo he hecho hacia atrás y me pasaba mucho en semanas anteriores o días atrás donde yo estaba triste y yo me sentía muy triste y transmitía eso. Y las niñas digan, papá, ¿qué te pasa? No, estoy triste. No, pero no. Entonces, claro, yo lo sentía como que era normal. Sí, pero ellas no lo sienten ahí, ellas lo sienten después. No es normal que tu hija te vea a ti. Tú necesitas que tu hija te vea al 100. Eres el héroe, ella está siempre bien. Con el deporte y le pediré permiso a Greice y lo hablaré con ella por ahí en nuestras redes. Si yo me quedo en casa porque Greice está cansada y no voy a un partido de fútbol que yo de verdad quería ir, que hace una semana sabía que estaba y de verdad quería ir. Me quedo en casa. Ayudo a preparar la cena, ayudo a bañar a Mica, ayudo a acostarla, pero me quedo en casa bajoneado, no triste, pero sí bajoneado como con el ánimo bajo. Porque quiero estar allá. Porque no pude ir al partido de fútbol. A diferencia que yo voy al partido de fútbol, jugué, corrí, me desgasté, perdí, pasó algo, pero vuelvo contento de que fui a cumplir y vuelvo con más ganas y ayudo en lo que queda y al día siguiente me despierto y me despierto con otro ánimo. Claro. Entonces eso me cambia un montón. Es lo que te gusta, no puedes hacerlo. Y primero uno tiene que estar bien para poder transmitirle esa alegría. Los chicos se dan cuenta de todo súper fácil. Facu, pregunta por acá. Si tuvieras que escoger una profesión, obviamente no la que estás terminando ya, ¿cuál sería? Yo cumplí mi sueño de ser futbolista y un montón de gente en eso también me ha quitado mérito, pero a mí me pagaban por jugar al fútbol. A mí me pagaban por jugar al fútbol. Y me encantaría haber seguido. O sea, entré a Calle 7 y dejé el fútbol porque el salario era mejor que el futbolista en Panamá. Esta pregunta es medio bullying. A verla, ¿te la puedo hacer? Pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Quién fue? ¿Perde un dedo de la mano o un dedo del pie? Ya perdí uno de la mano, boludo. ¿Qué vas a preferir, pelotudo? Mira, acá está ahí, para que le hagan zoom. Me falta la mitad de la falange de un dedo. Tú sabes que esa era una pelea interna que yo tenía con el Facu. Yo siempre perdí una prueba con el Facu y yo, voy a perder con un boludo que le falta medio dedo. Bro, te lo juro, eso yo me presionaba. A mí me pasó en 2011, tenía 17 años, yo pensé que me iba a cambiar la vida. Yo pensé que iba a ser manco y no por faltarle el respeto a la gente que tiene alguna discapacidad o alguna malformación. Pensé que iba a ser más grave cuando pasó el accidente porque tenía un guante de box, un muñón. Cosas triviales de adolescente. Pensé que una chica no me iba a querer agarrar la mano, pero estoy tranquilo. Me quedo con el dedo. Yo hubiese sido chica y no le agarro la mano. ¿Le agarro la O? ¿Cuál es la que te falta? No, mentira. Facu, para terminar, elimina un campeón de calle 7, pues. Y dinos la razón y el motivo de por cuál lo vas a eliminar. Sé sincero. Sefacu, así, Sefacu. Sef, sé tú. Mira, para no ser malo voy a eliminar a dos. Me estoy pensando, bueno. O sea, Vlad y Samuel para mí pasaron sin pena ni gloria como campeones de calle 7. O sea, los dos al mismo nivel. O sea, estuvieron en calle 7, ganaron y al día siguiente no pasó nada. Dejaron una huella. Alejo ganó y siguió dejando huella, por más que le digan, es el campeón de Letón. Alejo siguió dejando huella de las mujeres también. Creo que Vlad y Samuel no aprovecharon o no hicieron buen uso de la posición de campeón. Ajá, no hicieron bien las cosas. Como competidores, como personas. Creo que cuando uno es campeón de calle 7, uno transmite un montón de cosas. No solo dentro del campo de batalla, sino afuera del campo de batalla. De que se puede lograr. De que si uno se lo propone, uno puede cumplir los objetivos que tiene. De que uno puede salir adelante. Creo que los dos desperdiciaron esa oportunidad de hacer algo más como campeón de un reality de televisión. Facundo, la pregunta del millón. Mencionanos tu dream team. Con el que tú frentearías a cualquier lugar con ese equipo. Cinco hombres, cinco mujeres. Claro que sí, hombre. A ver. ¿A quién dejo por fuera? Porque quiero meter, lo voy a meter a Nío. Porque me parece un muy buen competidor. ¿Sientes que a Nío, al igual que hubiese sido tan bueno en esta, como si hubiese estado, si echáramos el tiempo hacia atrás? Creo que ya lo demostró. En algún día quiero competir con él en algún duelo, en una prueba en la que no me deje tirado. Pero a Nío lo pondría en mi dream team. A Jan también. ¡Uf! Hay que ver quién deja por fuera. A Rafe y a Daniel. Y obviamente a mí. Rafe, Daniel, Facundo, Jan y Nío. Ajá. Rafe, Daniel, Facundo, Jan y Nío. Lo dejo por fuera a Enrique y a Mario. Porque creo que los que pongo son un poquito más completos. Por ahí no son los mejores en... Para mí Mario me parecía el mejor en muchas pruebas. Enrique me parecía el mejor en muchas pruebas. Creo que ese dream team es mucho más equilibrado. Tienes de todo. Tienes fuerza, velocidad. Y parejo. A Nío hay que hacerla. ¿A Nío? Sí. Me parece que Nío hubiese pegado. Cuidado y un poquito más fuerte en nuestra temporada. Por el tema de la altura y la fuerza que tiene Nío. Sí, sí, sí. Porque cuando tú eres pequeño. Aquí te ofrecen mucho la estatura. Sí. O sea, aquí. Pero allá... Tenía fuerza, Nío. Tienes fuerza. Allá entra en la parte de Mario que era alto. Mi persona, que no soy el más alto, pero era de los grandes. De los grandes, sí, sí. Hablando. De una altura. Y él estaba ahí muy parejo. Entonces, dentro de Calle 7, allá en el EMA, tenías que ser muy completo, tanto en fuerza... Entonces, luego ustedes, los pequeños, eran los que se tenían que adaptar... Hacer fuerte. Hacer fuerte como nosotros. Claro. O sea, tú tenías que... Fue aquí que voy contra Daniel. Tengo que adaptarme a él, a su alcance. Yo tengo una prueba de tapa verde. A ver, a ver, a ver. Se adaptan a nosotros. Antes éramos nosotros a ustedes. Una prueba de tapa verde que me encantó, que le gané a Alan cargando una llanta. Y Alan era un muy buen competidor y era fuerte. O sea, su principal era resistencia y fuerza. Y le gané a él. Entonces, ya, como que los chiquitos también tenemos que ser fuertes. Como Mario y Daniel se metían en la ratonera y pegaban. Y bueno, vamos con la... Vamos. Y las chicas. Las chicas. Que yo, la productora Sandra... Te pones así, viste. Las chicas... ¿Cómo te pones? Joani, para mí Joani... Competí mucho con ella y Joani tiene que estar. Sara. Joani, Sara. Ana Paula. Edikelis. Y es aquí. Ese quinto lugar no me termina de cerrar. La quisiera poner a Marlene, pero Marlene tiene demasiados errores. Y no me gusta como compañera de equipo. Lizet tampoco, pero creo que Lizet es mejor compañera... Mejor competidora. Me voy con Lizet. Ok, ahí está. Lizet, Edikelis, Sara, Joani... Y una Ana Paula, una cosa así. Oye, mira, yo te voy a decir algo. Para mí... Cierro yo acá, que también ahí. Yo creo que para mí... Si yo cerrara los ojos y no viera de la polémica... Ahí hablo de la polémica dentro del campo de batalla. Ajá. Porque es una persona que trae polémica siempre. Para mí Joani es la mejor competidora capítulo del campo de batalla. Sí. Para mí, por encima, lejos de muchas. A mí me tocó competir mucho con Joani en pruebas de precisión. Ojo, yo preferiría a Sara y mi equipo por el tema de la coinonía. La convivencia. Las convivencias, no vas a pelear, no vas a discutir y te va a rendir igualito que Joani. Yo prefiero a Joani. Pero... No, Joani a veces te rinde mejor que todos los hombres, mi equipo. Pero luego, pero luego, yo no... Es que hay que sacar, hay que sacar, hay que separar las cosas y ya. Es que decir, hey, ve acá. Esto es así, ya. Ajá. Bro. Joani. No te quites la gorra más nunca, por favor. Joani era una locura en el campo de batalla. No, no, Joani. Bro, Joani le ganaba los hombros. Le ganaba. Ahí está, un saludo y un beso para La Negra. Pronto va a estar con nosotros por acá. Eso es Joani. Gracias, Facu, por acompañarnos. Quiero que sea la próxima. Creo que este podcast me ha gustado muchísimo. Compártanlo, sobre todo, con los nuevos competidores del campo de batalla. Ellos lo van a ver. Compártanlo con su amigo, con su vecino. Y saquen lo mejor del podcast. Y etiquetenlo en la... No se sientan, porque esa es la época de Cristal. No, el Paco habló de... No. Tú cuentas, Facu, para que la gente te... Ahí en TikTok... Facu Kroec, en todo. En todo. Con K, al principio y al final. Creo que con K, al principio y al final. Facu Kroec. Mirá, Mika, le metimos la K. El peladito también va a tener una K ahí en su nombre. Así que tienen ideas. Si tienen algunas. Ya lo saben. Ya lo sabe, Rey Lucado. Te ganó Sobrado. Para que sepas, te mando un abrazo. Compártanlo en TikTok. TikTok, uf. Claro que sí, hombre. Chao, chao. Nos vemos, familia.